Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Alerta Patriotas, malas noticias para el Titán. Sigue la cacería de brujas. Amigos, Trump declarado responsable de agresión contra y difamación en el juicio de E. Jim Carroll. Patriotas un jurado determinó que el expresidente Trump se aprovechó de la escritora E. Jim Carroll a mediados de la década de 1990 y luego la difamó al negar sus afirmaciones, lo que marca la primera vez que Trump es declarado responsable de conducta inapropiada en un juicio. El jurado de nueve miembros concluyó que Trump no cometió una falta grave, pero los jurados lo declararon responsable de abuso, otra forma de agresión, según Associated Press. También se le ordenó pagar a Carroll un total de 5 millones en daños. Yo te pregunto, ¿no será que ella quería era plata? El tiempo lo dirá. Amigos, como caso civil, Carroll tuvo que probar sus afirmaciones mediante una preponderancia de pruebas. Trump no enfrenta cargos graves relacionados, lo que habría requerido un estándar más alto. No tengo absolutamente idea de quién es esta mujer. Este veredicto es una desgracia, una continuación de la casa de brujas más grande de todos los tiempos, escribió Trump en Truth Social. El jurado llegó al veredicto el martes después de comenzar las deliberaciones ese mismo día. Durante el juicio de casi dos semanas en un tribunal federal, Carroll dijo al jurado que Trump la alevo a un camerino de Bergdorf-Goodman en la ciudad de Nueva York durante la primavera de 1996. ¿Y por qué hasta ahora habla? Estoy aquí porque Donald Trump me intimidó, y cuando escribí sobre eso, dijo que no sucedió, testificó Carroll. Él mintió y destrozó mi reputación, y estoy aquí para tratar de recuperar mi vida. Se presentó públicamente en 2019, cuando se publicó un extracto de su próximo libro en la revista New York. El expresidente negó repetidamente la historia de Carroll, alegando que se lo inventó para vender el libro. Carroll demandó a Trump en noviembre al aprovechar una ley de Nueva York que entró en vigencia el mismo día, que brinda a los sobrevivientes de agresiones una ventana de un año para presentar demandas civiles, incluso si se aprobó el Estatuto de Limitaciones. Carroll demandó además a Trump por difamación por una declaración que hizo en octubre de 2022 que calificó su historia como una estafa completa y que ella no es mi tipo. El juicio comenzó a fines del mes pasado y Carroll se convirtió en el primer testigo en su vida al estrado. Le dijo al jurado que tenía miedo de presentarse y solo lo hizo en 2019 debido al movimiento almohadilla METO. En un momento acalorado, el abogado de Trump, Joe Taco Pina, cuestionó en el contrainterrogatorio por qué Carroll no gritó durante el altercado. Te digo que me lo oso, gritara o no, testificó Carroll alzando la voz. Luego llamó al estrado a varios otros testigos, incluidos dos amigos que testificaron que Carroll les confió el incidente poco después de que ocurriera. El jurado también escuchó a otras dos mujeres que acusaron por separado a Trump de agresión, Jessica Leeds, quien acusó a Trump de manosearla durante un vuelo de avión en 1979, y Natasha Stoenhoff, quien alegó que Trump la manoseó durante una entrevista en la revista People en 2005. Trump ha negado sus afirmaciones. Trump no llamó a ningún testigo ni testificó en su propia defensa. Después de que su abogado insistiera en que el expresidente no comparecería, Trump, que estaba en Irlanda en ese momento, dijo a los periodistas allí que probablemente asistiría. El juez que supervisa el caso le dio una oportunidad para solicitarlo, pero no se presentó ninguna moción. Sin embargo, el jurado sí vio partes de la declaración grabada en video de Trump de octubre. En la declaración, Trump volvió a negar la historia de Carol y, en ocasiones, reaccionó a la apariencia de Carol y su abogado. También defendió la infame cinta de Access Hollywood y desmintió los relatos de las otras dos mujeres. Trump aún enfrenta otras acusaciones que Carol presentó en su contra aproximadamente dos años antes. Ese caso acusa a Trump por difamación por sus negaciones iniciales cuando Carol se presentó en 2019. Pero esa acusación se ha retrasado por un debate sobre la inmunidad de Trump, ya que hizo esas declaraciones mientras estaba en el cargo. ¿Y tú dime qué opinas? ¿No será que ella también es de los oscuros? Hasta pronto, patriotas. Y que viva Trump Presidente 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!